qué tal bienvenidos de nuevo a probemos la nueva sección en el blog del cocinero fiel y bueno antes de empezar con los snacks israelíes que os comenté el otro día que íbamos a probar os enseño las lenguas de arroz que les he llamado yo que en realidad no se llaman así esto le llaman white rice cake en inglés os enseño una vale yo les he llamado lenguas de arroz porque unos amigos le llaman así pero bueno esto es lo que utilicé el otro día y lo podéis encontrar en las tiendas en las tiendas de productos chinos vamos ya con los protas de hoy son unos snacks israelíes aquí tenéis el otro me he vuelto loco buscando los nombres porque los compré en el aeropuerto de israel ya pensando en esta sección y bueno está todo en hebreo como veis y no entendía no había manera de encontrarlo en internet al final pues me ha ayudado de google imágenes y por fin sé lo que vamos a probar hoy por lo menos los nombres esto se llama visil a ver si bisley bisley a ver que no me acuerdo bien bisley en teoría viene el origen es pasta frita y esta es creo que a la barbacoa y esto es una especie de picatoste lo ponen en las sopas pero vamos se puede comer se puede comer así como como snack y es lo que vamos a hacer así que vamos a probar los ambos bueno más que suficientes vamos a ello crujientísimos como podéis ver así de aspecto son unas espirales como estas de pasta menos salado de lo que esperaba recuerdan a los fritos de maíz esos típicos con un sabor fuerte a barbacoa pero este es un sabor más más suave a ver a ver lo que tiene bueno veo que hay muchos sabores de pizza de falafel de cebolla de taco estos son los los más clásicos he encontrado también los ingredientes en una web en la que venden el producto y es básicamente es harina de trigo y la verdad es que sin tener es un sabor muy muy original son como un vicio no puedo parar de comer vamos con el siguiente que voy a masticar seguro que no es agradable vamos con los picatostes para la sopa suficientes que si no a ver qué tal estos son mini cuadraditos de color amarillo y aquí pone que es básicamente harina y aceite de palma vamos a ver qué tal no sabe mucho tampoco esto sí este en realidad sí que es más fuerte porque tiene especias tiene mil productos pero no tiene un sabor así muy específico y esto es como pues como taquitos de pan bastante insípido un poco soso pero supongo que alegra la sopa porque le da un toque crujiente que está bien la historia de la compañía que hace todo esto que veo que se llama awesome es muy curiosa porque se creó para crear alimentos para un país nuevo y eso tiene tiene mucha gracia de hecho su producto más conocido bueno tienen dos el tip team que tengo que hacer es una receta que es una especie de mega cuscús que empieza a ser utilizado ya en la alta cocina porque tiene varias propiedades entre ellas que no se pega ni se apelmaza quedan los granos sueltos porque son como canicas son enormes y luego que tienen el bamba bamba es otro de sus productos que es a base de sésamo que me traje pero ya me lo he comido también es muy vicioso y dicen que la palabra las primeras palabras que aprenden los niños aparte de mamá y papá es bamba porque se vician bueno y ya hemos visto los picatostes y el bisley y yo me quedo comiendo este vicio de snack y la próxima probaremos perdón un picat de wasabi de japón ya sabéis si os ha gustado le podéis dar al like y os podéis suscribir y